Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos con un nuevo vídeo muy especial el vídeo que os comentaba en el pasado informe semanal donde quiero comentar una empresa a la que vemos muchísimo potencial, una empresa que tanto por técnico fundamentales, idea de empresa y sobre todo también por timing por el momento en el que estamos, podría hacerlo muy bien de cara a estos próximos meses podría romper a máximos, podría dejarnos una buena tendencia y un valor que sobre todo tenemos en vigilancia en visionarios porque puede hacerlo muy muy bien, seguramente pueda dar incluso entrada en muy poquito tiempo y ese valor es este que tengo aquí delante, Matterport Ticket perdón, Ticker MTTR y bueno, en este vídeo quiero explicarte un poquito a qué se dedica esta empresa qué fundamentales tiene, qué técnico tiene, un poquito ver también la web de la empresa y por qué creemos que puede hacerlo muy muy bien. Tengo aquí preparado el foro de visionarios esto es el foro de visionarios, estoy en el hilo que he creado sobre esta empresa, explicando a los visionarios un poquito a qué se dedica esta empresa y bueno, leyendo un poquito por encima tenemos, hola chico, veo que esta empresa no está comentada en el foro y al encontrarla, ahora veo que está dejando muy buena pinta al final en el foro, todos los visionarios vamos comentando bastante valores y lo normal es que cuando se encuentra un valor ya lo haya comentado otro alumno o otro compañero, por qué porque al final estamos todos ahí, somos muchos ojos, buscando un poquito esa empresa que cumpla con los parámetros que vamos buscando y es normal que entre nosotros, si no lo encuentro uno, lo encuentro otro ¿no? Matterport es una empresa que se dedica básicamente a digitalizar espacios, da la posibilidad de convertir cualquier lugar a una maqueta 3D exacta e interactiva posee una inteligencia artificial que permite que la cámara detecte todos los espacios y recopile los datos que va capturando para ir digitalizándolo, básicamente lo que hace esta empresa tiene una aplicación que te permite digitalizar cualquier espacio, por ejemplo, esta habitación que tengo yo aquí, si la quisiera tener como una maqueta 3D, yo aquí puedo estar físicamente sin embargo, si quiero que cualquier persona pueda verla como la estoy viendo yo, como pueda tener, ya digo, esa maqueta real e incluso interactiva que pueda moverse por la habitación, que pueda apreciar exactamente los espacios de la habitación, a qué distancia tengo la pared de allá, a qué distancia tengo esa estantería de aquí o aquel ropero o aquella cama, ¿no? pueda realmente apreciarlo como si estuviera aquí, ¿no? Entonces Matterport se dedica exactamente a eso, a digitalizar exactamente, replicar exactamente esos espacios, convertirlos en maqueta 3D interactiva, para que todos puedan cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda interaccionar con ello a nivel fundamental, tenemos creciendo en el último trimestre por encima del 20% el anterior por encima del 100% comento aquí ciertos datos que no voy a seguir leyendo porque los vamos a profundizar ahora mismo en Mark Smith y aquí abajo comento, añadir también que algo que considero muy importante esta empresa ha sido el viernes trending en Twitter y en Reddit con todo el tema de Metaverso que se ha hecho tendencia estos días todo lo de su alrededor está rindiendo muy bien, de las criptomonedas hasta empresas ya el viernes Matterport tuvo una subida un 18% con mucho volumen y se empieza a descontar que esta empresa tenga un papel importante en digitalización de espacios ligados a todo el mundo de Metaverso, no sería raro que pueda empezar a tirar bien esto ya va más ligado a lo que comentaba ¿no? de timing ya digo, esto es un comentario general que quería compartir, es un comentario de los que hemos dejado en el foro ahora destacaremos todo esto en Mark Smith viendo números y viendo gráficos por aquí tenemos también la web de la empresa un poquito para ver por encima fijaos ¿no? como aquí debería salirnos a ver si nos carga la imagen bueno, ahora no está cargando la imagen bueno, básicamente lo que comentaba ¿no? un poquito fijaos aquí ¿no? como tenemos ya digitalizado ese espacio estos circulitos sobre todo yo he visto esta utilidad mucho en inmobiliarias en portales inmobiliarios que ya se está reemplazando la manera de ya una inmobiliaria pues no te subes fotos para que veas el piso sino que directamente te sube una maqueta 3D en la que tú puedes interaccionar puedes ver espacio puedes ver todo de una manera mucho más real y verídica ¿no? porque una foto quizás te puede engañar los espacios no ves tan bien como está distribuida te hace, te obliga a ir en físico para ver la vivienda ¿no? sin embargo con esta estructura con esta maqueta 3D ya directamente tienes todo en tu mano y no tienes que desplazarte ¿no? es como si estuviera directamente en esa casa y es la aplicación que hasta el momento yo más le he visto bueno de hecho fijaos está trabajando con Redfin Redfin es una de las de los portales inmobiliarios inmobiliarios más grandes de Estados Unidos y pasando ya a Mark Smith vamos a entrar en materia Matterport bueno una empresa de 5.4 billions es una empresa realmente bastante, bastante pequeña como siempre decimos 5 billions 5 mil millones de dólares puede parecer mucho dinero pero para una empresa para Wall Street es realmente algo muy pequeño estamos hablando de una empresa que realmente si consigue que su producto vaya más allá de lo que están haciendo ahora realmente considero que es un sector que está realmente en pañales el uso que se le está dando es algo muy básico para lo que podría llegar a ser ahora comentar un poquito más sobre eso y es una empresa que vale solamente 5 mil millones de dólares una empresa que en el futuro podría ser una empresa de cientos de billions de cientos de miles de dólares por lo tanto estamos pillando a esta empresa en una etapa muy inicial podríamos decir que al final es lo que más nos interesa en visionarios encontrar esas empresas que puedan cambiar el mundo que puedan aportar algo al mundo y cogerlas en esa etapa temprana cuando su producto quizás no está desarrollado del todo igual que pudo ser Shopify en su día cuando los visionarios invertimos en 2016 creo que fue 2016, 2017 cuando Shopify no era para nada lo que es ahora y al final pues obviamente si ves el gráfico ha dejado una revalorización de miles por ciento desde ese momento nivel fundamental tenemos últimos trimestres creciendo bien en el último un 21 por ciento de crecimiento en el anterior un 108 por ciento hay algunos datos que nos faltan en Mark Smith quizás porque no los han recopilado porque es muy joven la empresa o sea porque ha salido hace muy poca bolsa o quizás porque no tienen datos de facturación realmente en esos trimestres pero bueno tenemos esa referencia de los últimos datos en los cuales ha crecido muy bien fondos que se comienzan a posicionar fijaos como ya cada trimestre tenemos más fondos posicionados en el valor eso nos interesa porque siempre queremos ir debajo de la payena del mercado al final nos interesa que si estamos dentro de un valor nosotros sabemos que no vamos a poder competir contra el resto del mercado nosotros no tenemos el poder para con nuestro dinero hacer mover un valor por lo tanto queremos ver que el valor en el que nosotros estamos entrando sí que está soportado por alguien mayor que nosotros que nos va a permitir ir detrás de él ir detrás de su rastro y un poco que él sea quien soporte nuestra posición y bueno en EPS vemos que es una empresa que aún no es rentable aún no espera ser rentable de hecho para el próximo año ya tenemos las previsiones de seguir perdiendo 0,26 dólares por acción pero ya digo es una empresa de crecimiento no es una empresa ya establecida que tenga que ser una empresa rentable sino que es una empresa que tiene todo su camino por delante y de hecho lo más normal lo más común en este tipo de empresas es que no sean rentables si nos vamos a el técnico del valor miramos el gráfico tenemos además un gráfico impecable estamos en una fase inicial de manual un gráfico de sml una fase sml la fase sml early stage market leader viene a ser la fase inicial de un valor market leader la fase tras la cual el valor tiene su IPO o el valor sale a la bolsa y comienza una fase de acumulación una fase de primera acumulación donde comienza toda su acumulación institucional y tenemos lo que viene a ser el primer patrón el primer la primera configuración realmente importante del valor en este caso fijaos como incluso tenemos un patrón de capa trabajando y acompañando en esta zona haciéndolo muy muy bien y ya muy cerquita de esos máximos históricos como comentaba algo de lo más importante que estoy viendo en este valor es el timing ¿por qué? porque desde estas últimas semanas ya la semana pasada Facebook anunció todo el tema del cambio de nombre a Meta que va a pasar de Facebook a Meta porque ya Facebook no representaba un poco lo que era la compañía sino que Meta sí que lo representaba porque la compañía quiere tirar más al mundo Metaverso y demás y un poco eso ha hecho empezar a sonar las alarmas sobre hostia ¿qué es el Metaverso? ¿cómo puede esto afectar al futuro? si Facebook está invirtiendo tantos billions en avanzar en este mundo será por algo y eso obviamente hará que arrastre a todas las empresas que también puedan tener un papel importante en este sector y eso ha hecho que desde criptomonedas hasta empresas estén empezando a tener revalorizaciones importantes subidas bastante interesantes ¿por qué? porque quizás una empresa como esta no se estaba descontando hasta ahora que su producto pueda servir de utilidad para este tipo de para este sector que ya digo hasta hace una semana yo ni siquiera conocía que era el Metaverso no lo había escuchado en mi vida y ahora de repente ya todos sabemos que es el Metaverso ya todos estamos buscando hostia ¿qué empresa puede jugar un papel importante? ¿qué criptomoneda puede jugar un papel importante? y estamos viendo revalorizaciones muy importantes en este tipo de empresas fijaros como si vamos al gráfico diario además Matterport el viernes tuvo una subida de un 18,16% con un volumen bestial un volumen de 12,8 millones un 250% por encima de la media de volumen fijaos el volumen aquí acompañando y encima tenemos resultados en cuatro días estoy grabando esto el sábado como comenté en el informe semanal pasado ya este vídeo lo iba a dejar grabado y dependiendo de la interacción que hubiese en el informe lo subiríamos un día u otro y por tanto tendremos resultados empresariales el martes de esta semana si lo estás viendo el lunes pues será mañana si lo estás viendo el martes pues será hoy mismo esos resultados empresariales ¿por qué es tan importante aparte esto que comento del timing? ya estamos viendo cómo está habiendo mucha demanda en este valor de hecho se está empezando incluso a especular que pueda llegar a un acuerdo con Facebook o que sea adquirida por otra empresa más grande porque al final lo que hace Matterport ya digo es un sector que está en pañales Matterport el futuro de Matterport probablemente no sea el de simplemente digitalizar una habitación el de simplemente digitalizar una casa el de simplemente digitalizar una oficina que se vaya a alquilar sino el de digitalizar los espacios que estaremos viendo con la realidad virtual o digitalizar un propio metaverso o incluso la utilidad de el poder algo que en lo que ya se está trabajando el poder realizar viajes de casa que tú te pongas tus gafas de Oculus Rift de Facebook y directamente puedas estar en Asia puedas estar en China puedas estar en donde te dé la gana y obviamente eso hay que digitalizarlo eso hay que convertirlo en maqueta 3D eso hay que convertirlo en una maqueta interactiva y eso es exactamente a lo que se dedica Matterport por lo tanto ya digo es un sector que está en pañales y que al final como sabemos el mercado no premia lo que está haciendo la empresa hoy hoy lo que está haciendo esta empresa si puede ser digitalizar ciertos espacios más pequeños digitalizar fábricas digitalizar casas digitalizar locales etcétera pero ya se empieza a descontar que el futuro de esta empresa puede ir más allá una empresa que está muy posicionada en digitalización de espacios convertidos en maquetas 3D interactiva y por lo tanto ya digo si yo estoy pensando esto ¿cuántos inversores no estarán pensando esto? ¿cuántos inversores no querrán posicionarse en este valor viendo que aún es algo que no está descontado y eso obviamente es lo que hace que tanta demanda haga elevar el precio de las acciones haga que aparezca mucho volumen y que por lo tanto pueda romper a máximos históricos y ya último dato relevante que creo que podría ser ya por parte de los directivos de la empresa como digo hay resultados el martes en esta empresa y bueno yo si fuera directivo de Matterport teniendo en cuenta como comentaba antes esta empresa ha sido trending ha sido tendencia en Twitter ha sido tendencia en Wall Street Bets en Reddit ¿por qué? pues todo el tema de Metaversos está comentando que esta empresa puede ser la más posicionada para toda la digitalización de espacios y demás y precisamente eso es una bala que debería aprovechar el directivo de la empresa el CEO o quien sea que vaya a sacar que vaya a salir en la conferencia de prensa de los resultados empresariales porque es un comentario obligado que debería decir ¿no? cómo le va a afectar todo este tema de Metaverso y así ya digo el CEO el CFO quien salga en esa rueda de prensa si aprovecha el momento si comenta algo de pues sí estamos muy bien posicionados o estamos ya mirándose al futuro podemos ser un participante muy importante en todo el tema Metaverso y demás pues probablemente se confirmaría todo esto que se está empezando a descontar de que pueda ser una empresa con un papel muy importante y probablemente la demanda que entre en el valor sería increíble porque ya digo sería una empresa con potencial de market cap de billions de cientos de billions de decenas de billions y es una empresa que solo vale 5 mil millones de dólares por lo tanto ya digo estamos viendo muchos planetas alineados un buen técnico ESML con patrón de cap and handle estamos viendo buenos fundamentales una empresa pequeña 5 mil millones un sector que puede hacerlo muy bien y sobre todo un timing un timing en el que están cuadrando todos estos planetas y además se está convirtiendo en tendencia todo lo que rodea a esta empresa y al futuro de esta empresa así que ya digo al final además este último factor suele ser el más importante en bolsa porque sobre todo si se empieza a descontar como digo la bolsa es una máquina de descontar eventos si se empieza a descontar que esta empresa pueda tener un papel importante en el futuro en el futuro metaverso puede ser un sector muy importante que está todavía por descubrir y eso puede hacer que ya se empiece a descontar que esta empresa puede ser muy importante en el futuro y eso no se verá reflejado en las acciones en el futuro sino que se verá reflejado en las acciones desde ya porque ya digo el mercado es una máquina de descontar eventos así que bueno esto es todo lo que quería comentar por hoy por este vídeo por esta empresa creo que es una empresa muy interesante que ya digo esta misma semana con esos resultados empresariales incluso podría hacerlo muy bien sobre todo si a continuación al movimiento de la pasada semana así que bueno espero que te haya gustado este vídeo como siempre si quieres seguir profundizando aprender un poquito más sobre todo lo que comentamos en estos vídeos técnico fundamental idea de empresa por qué nos fijamos en este tipo de cosas cómo lo hacemos puedes acceder a visionariosbolsa.com y simplemente introduciendo tu nombre y tu email te mandamos los cuatro primeros vídeos del curso donde de manera gratuita obviamente podrás aprender sobre análisis técnico fundamental psicología de trading y por último cómo resolver la complejidad del mercado en simples pasos ya digo aprenderás justamente todo esto que estamos comentando aquí para que tú por ti mismo lo puedas entender mucho mejor así que bueno espero que te haya gustado el vídeo si es así da me gusta deja tu comentario suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo y por mi parte nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.